Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy quiero hablaros de uno de los juegos que han marcado mi vida. Es World of Warcraft, que ha sido y será el rey indiscutible de los MMO recogiendo el guante de clásicos como Última Online o Lineage 2 para convertirse en el título más influyente y popular de su género durante sus casi 15 años de vida. Hoy en Vandal queremos repasar algunos de los momentos más emblemáticos que han tenido lugar en Azeroth, ya sea por los propios momentazos que Blizzard nos ha dejado con la historia o los eventos del juego, o con hechos inolvidables que han llegado fruto de las locuras y, en ocasiones, maquiavélicas mentes de los millones de jugadores de WoW en todo el planeta. Para empezar con este repaso queremos destacar uno de los momentos más importantes del MMO a nivel jugable, que no es otro que la llegada de las monturas voladoras junto a World of Warcraft de Burning Crusade, la expansión que se lanzó en 2007 y que con esta mecánica cambió todo a nivel jugable cuando, por fin, podíamos surcar a lomos de nuestra montura voladora todo Azeroth haciendo realidad el sueño de muchísimos jugadores. También queremos hacer una mención especial en este punto a la traducción del juego al castellano, que llegó en septiembre del 2006, casi un año antes de estas monturas voladoras, y que sirvió para acercar el juego a toda la comunidad hispana. Continuamos con un momento muy especial que se produjo tras World of Warcraft Wrath of the Light Skin, la segunda expansión en la que derrotamos al rey exánime en la conocida Raid y CC. Tras esto llegó un momento crítico para el MMO de Blizzard, un cataclismo que transformaría por completo buena parte de las zonas clásicas del juego, momento que Blizzard también aprovecharía para mejorar estas regiones a nivel gráfico con nuevas texturas o efectos. La expansión en sí no se recuerda como una de las mejores ni mucho menos, pero dado el significativo impacto que el cataclismo tuvo en muchas regiones y lo divertido de su evento pre-expansión, hemos decidido dejarle un hueco en este recopilatorio de grandes eventos o momentos de WoW. Retrocedamos ahora un poco en el tiempo. En 2008, con el inminente lanzamiento de Wrath of the Light Skin, la segunda expansión para el juego, Blizzard comenzó un evento previo a esta expansión conocido de forma popular con el nombre de la Plaga Zombie. En diversos puertos por todo Azeroth comenzaron a aparecer unos extraños cargamentos que, en realidad, ocultaban un poderoso virus que transformaba a los jugadores en siniestros zombies tras su muerte. Como os podéis imaginar, estos zombies también eran capaces de contagiar al resto de jugadores vivos, extendiendo la plaga por todo el mundo en divertidos asaltos a ciudades que muchos guardamos como un gran recuerdo dentro de nuestra particular biblioteca de momentazos de WoW. Uno de los momentos más históricos fue el de los jugadores enfrentándose a las dos primeras raids del juego, Voltencore o Núcleo de Magma y Onisia. Básicamente estábamos ante un sistema similar al de las mazmorras normales, pero con una dificultad extrema y una capacidad para 40 jugadores que debían de colaborar para superarlas. Los jefes de Star Raid, aunque no eran demasiado complicados a nivel de mecánicas, sí eran suficientemente difíciles como para que tuviéramos que conocer nuestra clase y rol a la perfección, así como disponer del mejor equipo posible para maximizar nuestras curas, daño o aguante en el caso de que fuéramos tanque. Voltencore nos permitía luchar contra un total de 10 jefes e incluyendo a Ragnaros, el señor del fuego, mientras que en Onisia simplemente teníamos que terminar con un par de grupos de enemigos antes de enfrentarnos al único jefe de la mazmorra, Onisia, la hija de la muerte que nos enseñó a todos dos cosas básicas en WoW, esquivar sus llamaradas y que los dragones golpean duro con la cola. Como curiosidad, añadir que en el combate contra Onisia para los lanzadores de hechizos era muy importante atacar con la varita para hacer daño y no llevarnos todo el agro de Onisia que provocaba que acabásemos muertos de un letal zarpazo. Amantes de las luchas entre jugadores, es momento de hablar del PvP ya que buena parte de los mejores momentazos de WoW están relacionados con esta parte del juego, con la eterna batalla entre la Horda y la Alianza, que ha estado presente en buena parte de la historia del MMO y que después de algunos momentos un tanto descafeinados en este sentido, Blizzard ha querido recuperar con la última expansión. Uno de nuestros recuerdos o momentos favoritos serán las eternas batallas de Tarmil y South Shore, dos zonas en las que era común ver diferentes emboscadas y ataques entre ambas facciones que solían terminar con batallas campales en los cruces más inesperados. De hecho, estas batallas sembraron el germen para que Blizzard decidiera lanzar los campos de batalla y junto a ellos, el emblemático Alterac Valley, del que os hablaremos más adelante. Uno de los aspectos que más echamos de menos en el juego son las emblemáticas incursiones a las capitales, esos increíbles asaltos que se organizaban entre decenas de jugadores de una facción que se disponía en atacar cualquiera de las capitales del bando rival. Estos enfrentamientos eran épicos y nos permitían enfrentarnos con multitud de jugadores, así como con personajes rivales controlados por la IA, como los guardias o los líderes de cada capital que mordían el polvo tras batallas de las más intensas. Con cariño aguardamos el logro que nos permitía conseguir una montura en forma de oso si lográbamos derrotar a los líderes de todas las capitales de la facción contraria, otra buena costumbre que, por desgracia, casi ha pasado al olvido en el MMO de Blizzard. ¿Recordáis los emblemáticos combates en Alterac Valley o, en castellano, Valle de Alterac? Nos encontramos con el campo de batalla más grande para WoW en el que 40 jugadores de la Horda y 40 de la Alianza debían de verse las caras en una de las Battlegrounds o campos de batalla más legendarias y divertidas a nivel jugable. Durante la misma, los jugadores debían de conseguir ciertos objetivos PvE mientras se enfrentaban al bando rival en un sangriento PvP que logró conquistar a la comunidad que podía pasarse todo el tiempo de juego disfrutando de esta espectacular PG, que, para muchos, es la mejor de la historia del juego. Al principio, las batallas en Alterac Valley podían durar incluso más de un día en el que ambos bandos no paraban de luchar, morir e intentar cumplir los diferentes objetivos del campo de batalla, un proceso que se ha ido agilizando con el paso del tiempo, pudiendo finiquitar ahora esta VG en unos pocos minutos. Por desgracia, en los últimos años este veterano campo de batalla ha caído en popularidad, pero los más veteranos siempre tendremos un lugar en nuestro corazón para todos los grandes momentos que nos ha proporcionado. Repasando eventos y momentazos, no podemos dejarnos atrás uno de los capítulos más ambiciosos de la historia de World of Warcraft, la apertura de puertas de Ankira en la que los jugadores de cada servidor tenían que colaborar de forma masiva para conseguir diferentes objetivos para lograr la apertura de puertas y poder comenzar a disfrutar de esta raid en una misión que podía durar perfectamente un mes. El evento era tan importante que los que lograron abrir las puertas recibieron una montura exclusiva que jamás ha vuelto a aparecer en el juego, así como un título especial que dejaba marcado, en el buen sentido, a nuestro personaje de por vida. Tras lograr abrir estas puertas, los jugadores podían empezar a disfrutar de una de las incursiones para 20 jugadores más divertidas del juego, en la que nos teníamos que enfrentar un total de 6 jefes, enfrentándonos al final de la misma con Osirian, en un combate en el que tener los mil ojos puestos en el escenario era crucial si no queríamos fracasar con un huipe. Uno de los momentos más conocidos, impactantes y sorprendentes de World of Warcraft fue la conocida como Raid de Funeral. En 2006, Faye Hin, una conocida jugadora de la Horda, fallecía en la vida real por un ataque al corazón. La noticia se acudió a su servidor, Illidan, en el que esta jugadora era tremendamente popular. Tras enterarse de la desgraciada noticia, los jugadores de su guild decidieron organizar un funeral virtual que se celebró en una bonita zona llamada Cuna del Invierno. Durante el acto pudimos ver como decenas de jugadores se acercaban de forma solemne al personaje de Faye Hin, que, en esos momentos, controlaba un amigo para que la comunidad pudiera presentarle sus respetos y despedirla. Tras unos cuantos minutos de este acto solemne, comienzan a acercarse jugadores de la Alianza, que se ponen a la cola para, a priori, presentar sus respetos al enemigo caído, hasta que el líder de la facción rival se acerca al personaje de Faye Hin para realizar diferentes gestos ofsenos, atacándola para acabar con ella. Después del movimiento de su líder, comenzaron a aparecer de un bosque cercano un montón de personajes de la Alianza que cargan contra todos los miembros de la Horda que estaban celebrando el funeral virtual, convirtiendo lo que era un emotivo homenaje en una cruenta batalla que acabó en segundos ya que los miembros de la Horda habían acudido desarmados a la cita. Este cuestionable acto moral no tardó de hacerse viral e hizo correr ríos de tinta en los foros de World of Warcraft, convirtiéndose, para bien o para mal, en uno de los momentos más recordados del MMO. Para finalizar, hemos dejado el que probablemente sea el momento más viral de la historia de World of Warcraft, tanto que ha dado lugar a un logro dentro del propio juego, infinidad de memes e incluso un homenaje televisivo en la conocida serie Padre Familia. Como muchos recordaréis, este momentazo llegó de la mano de uno de los integrantes de un clan llamado Pulse for Life, que se encontraba AFK para irse a la cocina por algo de cenar, mientras el resto de su grupo estaba planeando el asalto a una de las salas de Cumbre de Rocanegra Superior. Tras volver a ponerse delante del teclado y el ratón, ignorando los planes de todos sus compañeros, este jugón lanzó su grito de guerra, el conocidísimo LEROY JENKINS, y se lanzó a la carga con consecuencias fatales para el resto del grupo. Estos, queridos espectadores de nuestro canal de YouTube, son solo algunos de los cientos de momentos básicos que WoW nos ha dejado en sus casi 15 años de historia, en los que hemos reído, sufrido y disfrutado de horas e incluso años de juego a nuestras espaldas. De esta banda los animamos a compartir en los comentarios algunos de los mejores momentos que hayáis vivido como jugadores del MMO para poder rememorar juntos nuestros mejores recuerdos o momentos en WoW. Hasta aquí es todo, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y que os haya sacado alguna sonrisa, alguna lagrimilla, sobre todo si sois jugadores de WoW. Y recordad, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y activad la campanita para poder recibir todas las notificaciones cuando subamos algún vídeo. Y recordad, amigos, a jugar sin parar. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Chao, chao.